¡Fuerza! ¡Nos alicemos la lucha! ¡Nos alicemos la fuerza! En este último consejo se batió mucho acerca de esta cuestión de poder lograr que las políticas públicas lleguen a los territorios, que es lo que nos da vida al mundo rural y es lo que nos puso en esta ruta de la militancia. Entender que las necesidades de nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros hijos, es la necesidad que hoy la tenemos nosotros, que es tierra, techo y trabajo, que son herramientas para seguir viviendo en territorio. Las necesidades son muchas, desde infraestructura, desde... Primero, principal, el tema, el problema del agua, que no está resuelto. En todo lo que es el ancho, el largo del país no está resuelto. Después el problema de tierra. Y bueno, sabemos que sin agua y sin tierra no se produce. Y por ahí detrás vienen las otras necesidades, que es, bueno, comercialización, que lo poco que se produce no hay garantía para comercializarlo. Muchas son las expectativas. Y hay muchas familias que están dejando lo que es el campo. O sea, muchas familias se tienen que estar retirando porque no... Los pozos se están secando, los alquileres están muy caros. Digamos, los insumos que se echan a tierra vienen dolarizados. Así que, bueno, es una preocupación, digamos, muy grande para el sector del campo. Marimari y la miel, Marimari y Pusomo, Marimari y Kombuche. La preocupación creo que es, en este consejo la que traemos, es de hacer valer los derechos, los derechos de los pueblos indígenas, de llevarles una solución para autoconsumo, porque los pueblos originarios primeros apostamos a que tengan una... que se puedan sustentar. Estamos pensando también en un contexto de emergencia por sequía, por donde claramente los territorios están pasando por cuestiones de todo índole. Estamos hablando de la seca para la producción, pero también estamos hablando de marcos legales en donde hay desalojos, en lo que está pasando en Bariloche ahora, con los pueblos originarios. Todo eso nos lleva a que los dirigentes que somos parte del consejo podamos debatir y tener respuestas. La subsecretaría, con su equipo técnico, presentó una propuesta interesante. El anuncio de un programa que vinieron a compartir nos fue algo enlatado. Me parece que eso habla un poco de cómo construye el Consejo de Agricultura Familiar de la Nación y debatir cómo bajamos esa propuesta en los territorios. Es amplio el sector, hay distintos organismos aquí sentados en la mesa del consejo, pero bueno, todos tenemos la misma necesidad, todos tenemos la misma idea y todos queremos que sea concreto. Esa creo que es la idea del consejo. Hay muchos sectores que están pasando igual y hay que ver cómo se puede hacer esa política para poder, digamos, que sea más directa al productor y que ayude un poco más. Hay que reconocer que el consejo creo que va creciendo muy bien y se han volcado programas, programas que tenemos toda la expectativa para llevar unas soluciones a nuestra gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.